Va votando todo, 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 se le va cayendo en la bolsa Y esto fue lo que venimos a hacer aquí al Intra Petapa Acompáñenos a ver la reacción de las personas, acompáñenos a ver que pasó Va a votar la cámara Yo le dije, va a votar la cámara y no me puso atención, ¿qué puedo hacer yo? Le dije, aguardela, aguardela, le dije Botó el helado el nene Yo le dije, botó el helado el nene y no me pone atención ¿Qué puedo hacer yo si no me pone atención el nene? El nene botó el helado Se le rompió la bolsa, va votando, va votando las cosas y se le rompió la bolsa ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si se le rompió la bolsa? Yo le dije, tenga cuidado Se le cayó el zapatito El zapatito se le cayó a la nena, te dije Pero tan caros, tan caros que son los zapatos Tan caros que son los zapatos ¿Y los votaste? Va votando algo de la lonchera Yo le dije, va votando algo de la lonchera, por eso manchó todos los pañales ¿Qué puedo hacer yo? Se le cayó el gafete El gafete se le cayó, por eso no lo dejaron ¿Qué puedo hacer yo? Se le rompió la bolsa, va votando todo, todo Lo iba votando y no te diste cuenta ¿Vos no te diste cuenta? ¿Qué puedo hacer yo? Se le zafó el zapatito Al nene se le zafó el zapatito, no te diste cuenta ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada Va votando los regalos, se le rompió la bolsa Se le rompió la bolsa, yo te dije Pero no pones atención, hombre Se le van cayendo las aguas Las aguas se les van cayendo Pongan atención, hombre Ustedes nunca ponen atención ¿Qué puedo hacer yo, hombre? Se le cayó el zapatito El zapatito se le cayó Yo te dije, ponen atención, hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!